Pero me alegra que dentro de todo, como dije en un principio, estés en actividad. Ahora, yendo con el tema, aquí vas a disculpar un poco mi ignorancia. Yo estaba segurísimo que el nombre de Monchi venía exclusivamente desde Pataclao. Pero investigando un poquito, porque ahora la información está abierta para todo el mundo, me di cuenta que Monchi viene de mucho antes. Tú ya estabas con ese nombre desde la telenovela, Carmín. Esa fue tu primera aparición en televisión. ¿Quién te pone Monchi? La persona que escribió Monchi. No, Monchi me ponen en mi casa desde que nací. O sea, mira, yo, mi nombre es Montserrat, pero mi hermana no podía decirme Montserrat, mi hermana mayor, y siempre me decían Monchi en mi casa. Y yo, es mi apodo. Y a las Montserrat, a algunas Montserrat se les dice Montse, a algunas Monchi. Entonces, es Monchi, pero es como Montsi, con TX, ¿no? Montsi. Monchi. Pero a mí, bueno, Monchi desde chiquita. Y es un nombre que, mira, cuando entré a la novela, yo entré de extra a trabajar en la novela Carmín. Porque estudiaba muy cerca y fueron a buscar a chicas para que salgan de extras. Entonces, yo fui, ah, con mis amigas, uy, ya, faltamos a clases, vamos a la novela. Y yo que, wow, me encantaba ese mundo, ¿no? O sea, era un sueño ser actriz, pero fui y de extra, en la clase, una de las actrices de Carmín, que era Susel Paredes, no sé si la recuerdas. Ahora estaba dedicada a la política, ¿no? Pero bueno, Susel Paredes, este, había estudiado en mi colegio. Y como que dentro de una escena, ella grita, ¡oye, Monchi! Y entonces, después, cuando me dijeron, yo fui varias veces y después me dijeron, ¿te gustaría tener un personaje? Porque, oh, yo actuaba, pero todo, ¿no? Ahí de extra me ponía caras, o sea, ¿no? Entonces, sí, y de pronto, cuando me dieron, ¿acaso tu personaje se llama Monchi? Sin saber ellos que yo me llamaba Monchi, mi personaje se llamaba Monchi. O sea, Fernando Barreto me puso Monchi sin saber que yo era Monchi. Y fue como, ay, ya, bueno, ya queda, pues, será, seré Monchi. Y quedó. Y en Pataclán, casi todos también trabajamos con nuestros nombres, ¿no? Wendy es Wendy, Cachín es Cachín, este, bueno, algunos no, ¿no? Y yo, la chata, Ivana, no, pero, bueno, Gonzalo, Gonzalo, entonces, yo era Monchi. Entonces, fue como que me, y al final, sin querer, se ha convertido, digamos, que mi nombre artístico, porque ya todo el mundo me conoce por Monchi, ¿no? ¡Guau! O sea, que ha sido Monchi toda la vida. ¡Toda la vida! Y me da roche ahora ser Monchi, porque me dicen Monchi, me dicen, ay, perdón, y le digo, no, pero yo me llamo Monchi. O no, o, 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 o decir, ¿cómo te llamas Monchi? Y me da roche porque me van a decir, ah, quiere que le recuerde el personaje. Y en realidad no, pues, porque es mi nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!